¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Jenny Ossassi. ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿De dónde me están viendo? Quiero saber en los comentarios de dónde me escriben, de qué ciudad, de qué colonia, porque los quiero conocer, las quiero conocer un poquito más. Yo soy de Buenos Aires, Argentina. Muchas veces me lo han preguntado por ahí por el tono. Puedo parecer uruguaya, así que nada, no, no, no. Soy de Argentina. Aparte igual después me escuchan un cachito hablar y ahí él se escucha el toque. Así que nada, hoy quiero contarles qué vamos a reaccionar al JJ. Soy muy mala, muy muy mala con los chistes cuando los cuentan rápido. Así que no es que no, por ahí no entienda la jerga mexicana, sino que por lo general me suelo trabar y ahí como que el cerebro se me hace un cortocircuito. Hace tres años hago reacciones a comedia, así que ya a esta altura tengo mis favoritos, obviamente. Y si quieren ir a ver otras reacciones mías y si me quieren ir a seguir a mis redes, aquí abajito van a encontrarlas. Me encuentran por todos lados como Sassy o como pinche Sassy. Así que, gente, espero que se diviertan un montón. Si les gustó el contenido recuerden suscribirse, dejar su like y nada, un buen comentario ayuda un montón al algoritmo. Así que nada, vamos a verlo. No sé si les dije el título, se llama El chiste de la misa. Estamos en guerra de chistes, vamos. El chiste de la misa. Porque el Padre lo sabe todo. Si fuiste infiel, dice el Padre, todos los que fueron infieles se los va a cargar la chingada. Y los hipócritas, ¿qué dicen? Amén. Culeros como si ellos nunca hubieran sido infieles. Si robaste, dice el Padre, todos los que robaron se van a ir al infierno y en el infierno los va a poner el diablo de Pino Suárez mirando al Zócalo. Y los hipócritas, amén. Por eso ya no vamos a la iglesia. Y aparte al Padre, que es bien inteligente y creativo, el gordo. Se le ocurrió hacer una voz México en la colonia. Mira qué chingón. Para ver qué vieja era la que cantaba más culero del barrio. Doña Petra se llama. Y Doña Petra maravillosa canta así. Te prometemos el vino y el pan, bendito seas por siempre. No mames, Doña Petra ya se siente y orilla. Porque hasta el último va a sacar igual. Por siempre, señor. Yo no me quiero reír mucho. Bueno, ¿cómo lo vas a creer? ¿Cómo lo vas a creer? Hay una que le hace la segunda voz, se llama Doña... No va a ver. Doña Máxima, porque es una máxima mamada. Pues la misa empieza a las 7, a las 5 llegan para pelearse el pinche micrófono. De veras. De verdad, no vas por eso. En cuanto quieres entrar a la iglesia, pones un pie dentro y escuchas a Doña Petra. Pero no chinga a tu madre, ya no vas. Pero imaginemos que la misa fuera de otra manera. Pero así vamos a todo. Y vayas a este monaguillo chingón en la campana. ¡Órale, culeros! Dice el padre que el que no venga... Y entonces ya irías contenta a la iglesia, ¿sí, chingón? Pues se me queja si bailo. Y el chingón en el púlpito. Como Laura León. ¡Tesoro! Ya el padre chingón con el agua, el... ¡Mendíselo, señor! ¡Ayúdalo, señor! ¡Ayúdalo, ayúdalo, señor! ¡Mendíselo, señor! ¡Porque es maricón! ¡Ya se la comió! ¡Él se la chupó! ¡Bendíselo, bendíselo, bendíselo, señor! ¿Cuántos güeyes caben en una banca? ¿Diez? Imagínate los diez güeyes así. Que uno llevara la batuta, así, chingón. ¡Venga! ¡A vos! ¡Doble! ¡Vuelta! ¡Eso! ¡Chingo, mi madre, si no se descarga el Cristo! ¡No, se metía el Cristo al toque! Sería maravilloso porque hasta crudo irías a la misa. Te iba a quinar caer en pedo. Es más, irías para que te curara la cruda el padre con el vino de consagrar. Se harían dos filas. Una para comulgar y la otra para que te curaran la crudota. Para comulgar llevaban diez personas. Y para que te curaran la cruda, le daba tres vueltas a la iglesia, cabrón. Y el llamero delante así, mi chingón, más pedón. Era el hijo de Doña Petra. ¡No! Porque ya Doña Petra cantaría diferente. Ya Doña Petra iría en un vestido de lentejuela chingón enfugada. ¡Eso! Y ya Doña Petra así. Te prometemos el vino y el paz. ¡Feliz o sea por siempre, señor! ¡Eh! ¡Yo quiero ir a esa iglesia! ¡Pásenme la dirección! ¡Ya no eres mi bombón! ¡Le dices, voy a Doña Petra! ¡Doña Petra! ¡Trae una chichi de fuera! ¡Ah, chingado! ¿Quién me metió en la otra? ¡Tómalo, Iro! ¡Estaría poca madre! Pero como eso no puede ser realidad, nos vamos a la normalidad, señores. Bendíselos a este público maravilloso. ¡Ah, re! Que se ha dado un hito esta tarde aquí. Por eso no voy a la iglesia. Bendíselos para que no se vayan hablando pendejadas de mí. Si van a hablar pendejadas, que hablen del costeño. ¡No! ¡Eh! ¿Qué fue ese palazo al costeño? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Juto! ¡Qué buen crossover, gente! ¿Saben por qué lo digo? Porque justo antes de esta reacción estuve haciendo esta reacción y esta reacción. Y si quieren ir a ver otras reacciones, también hay un montón del costeño. ¡Ey! Me gustó mucho. Es la primera vez que veo Guerra de Chistes, ahora que pienso. Gracias a la recomendación, porque mucha gente me ha dicho que... ¡Ay! Me encanta. Me encantó. Me encantó. Vamos a ver otro. Va, 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 va. Dale, dale, dale. Hoy estoy... ¿Vieron esos días? ¿Vieron como cuando son días pesados que querés ver 15 videos de humor o 15 videos para matarte de risa porque no querés hacer otra cosa que no sea distraerte? Bueno, estoy en esos días, mi gente. Estoy en esos días y ustedes me van a dejar acá abajo una recomendación que les gustaría que vea en el próximo video. Y nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Les mando un super beso, un abrazo gigante para todos y todas que están viendo del otro lado. Gracias. Gracias por dejar un like, un comentario, que siempre ayudan un montón. También pueden unirse al canal. Así que nada, muchas gracias, gente. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.